En la comarca la recogida se llevará a cabo en un total de 77 supermercados de las principales cadenas. Para atender estos comercios durante el fin de semana del 24 y 25 de noviembre serán necesarios aproximadamente 950 voluntarios que en estos momentos con ayuda de diversas organizaciones, hermandades, clubs deportivos y colegios se está intentando captar. Los voluntarios son la pieza clave de las grandes recogidas. Según estudios de la Federación Nacional de Banco de Alimentos, la recaudación se duplica con la presencia de voluntarios en los supermercados. Además, en los supermercados se puede donar de forma virtual a través de la página www.granrecogidadealimentos.org en la que los ciudadanos pueden hacer llegar su aportación de forma directa a través de FESBAL al Banco de Alimentos del Campo de Giroaltar que al mismo tiempo mantiene activa la posibilidad de recaudación mediante el código BIZUM 00574. Los productos más necesarios en estos momentos son el aceite, las legumbres y los alimentos infantiles. Las personas interesadas en colaborar como voluntarios se pueden inscribir en el correo electrónico y teléfono que ven en sus pantallas.